Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y les traigo lo prometido, cómo defendemos la pelota quieta, eso que tantos puntos y tanto dolor de cabeza nos ha costado a ustedes en sus partidas, a mí, en la Copa América y en la Eurocopa, que me han hecho goles de todos los colores por pelota quieta Bueno, hoy voy a dedicarle un buen tiempo a este segmento con Ecuador, que es mi próximo equipo de Copa América voy a ver qué puedo hacer para defender los balones aéreos que vayan a llegar al área tanto de saques de esquina como de tiros libres así que bueno, vamos a darle una buena repasada, a ver qué se hace en estos casos para que no nos conviertan por la pelota quieta Obviamente decir que esto no es una biblia, la pelota quieta es una cuestión de posicionamiento después los jugadores se mueven, las fichitas en ese tablero de ajedrez se mueven y puede pasar cualquier cosa obviamente que podemos encajar goles, la idea es reducir la cantidad de situaciones peligrosas en contra que recibimos en este tipo de jugadas vamos a buscarle la vuelta y para eso lo que me parece indispensable es conocer a nuestros jugadores en esa área no voy a ponerme a mostrarles ahora atributo por atributo, si van a verlos aquí a la derecha donde tienen acá donde dice atributos importantes, cuando los vaya colocando a los que voy a ir utilizando en cada lugar y por qué para que vean cómo configurar y cómo tener en cuenta determinadas cuestiones tanto de altura como de atributos, como de marcaje, como de colocación para saber quién, en qué lugar y por qué como pueden ver ahí, en una herramienta súper compleja como lo es el paint armé una lista de los 10 jugadores de campo que tengo según lo que yo considero que pueden serme de utilidad o no dentro del área a la hora de defender el balón parado los mejores a la hora de defender la pelota quieta son Arboleda y Torres, sin lugar a dudas en Ecuador y me queda la duda de Estrada si lo puedo mandar a un marcaje en hombre sí o no y después tenemos otros jugadores que pueden ser útiles pero hasta ahí nomás porque no son grandes javeseadores, son bajos, tanto es Tupiñán, Novoa o Caicedo que son los mejorcitos y después Mena y Plata que bueno, están ahí entre dudas pero yo necesito por lo menos 8 jugadores dentro del área así que bueno, de los que me quedaban ahí en el tintero, tuve que colocar a los dos mejores dentro de lo que a atributos se refiere a la hora de defender el balón parado y finalmente, bueno, que me disculpen Preciado Díaz si ven este video pero mejor lejos del área que dentro porque no tienen buenas características para el juego aéreo dicho esto, vamos a volver a la pizarra del juego y vamos a ver que esto es un desbole bárbaro sí, porque tenemos un jugador en cada palo, tenemos después dos jugadores en la parte frontal del área uno que está en el centro que va a la pelota y después tres que están marcados como ir atrás en lo que es un total marcaje en zona más uno en la frontal del área y el que queda para la contra que aparte, para peor de todo, es de los que va mejor de cabeza, entonces lo tenemos fuera del área no, esto hay que hacer un lavado de cara total, esto no nos sirve para nada porque estuve viendo muchos videos de equipos de élite, de cómo defienden la pelota quieta y creo que lo mejor para este jugador es que sea un marcaje mixto entre marcaje al hombre y marcaje en zona para poder diluir de varias formas los intentos de ataque rival así que ahora vamos a configurar esto de acuerdo a los jugadores que tenemos y las capacidades que tenemos de defender y les voy a dar un par de tips si ustedes tienen mejores equipos que el mío y a la BIM BOM BAN tenemos un equipo parado defensivamente para defender la pelota quieta y si bien yo tenía una listita que aquí está, después obviamente viendo atributos en determinados lugares fui haciendo retoques en base a lo que tenía pensado de antemano cuando vi los perfiles de mis jugadores ¿y por qué? por ejemplo, decidí, quien estaba en la lista de mejores jugadores para el juego aéreo con signo de pregunta, como lo era el delantero Estrada, tenía muy poco marcaje Estrada tenía muy poco marcaje y por eso lo lancé acá, a la zona frontal del área pequeña porque si tiene buen cabeceo, tiene fuerza, alcance de salto, valentía, concentración, floja colocación pero en marcaje tiene 5, entonces ¿qué pasó? bueno, marcaje zonal para él no tanto perseguir a un jugador sino ubicarse parado en un lugar del área en donde no va a molestar mucho y estoy basándome, como les decía, en unos videos que vi acerca de pelota quieta y lo que hacen los grandes equipos de la élite europea, que es un marcaje mixto porque no tenemos un grupo enorme de cabeceadores, entonces tenemos a 5 jugadores defendiendo en zona y a 3 jugadores defendiendo al hombre ¿qué jugadores van a marcar en zona? bueno, los 5 medio medio que tenemos ahí en el equipo defensivamente hablando, por un lado tenemos aquí a Ángel Mena cuya función es marcar en zona el área pequeña en el primer palo si hay un jugador que esté ahí, bueno, defiende el corner y que rechace los valores cortos que queden en esa zona o que se acerque a marcar acá en caso de que jueguen en corto y después estos 3 macaquitos que están acá van a estar defendiendo el área chica por un lado tenemos, como les decía, a Estrada que ya vimos recién sus buenos atributos que está en la parte frontal del área chica hacia el primer palo tenemos a Estupiñán, que está en la zona central del área chica que tiene un metro setenta y cinco, no es muy alto pero tampoco tiene un mal cabeceo dentro de todo es fuerte, se coloca bien y es valiente y tenemos en este sector de la cancha a Moisés Calicedo que es el peorcito, que es el encargado de defender el segundo palo en donde voy a temblar cada vez que vaya una pelota hacia ese lado porque es el más débil de los tres pero como les dije hoy, no tengo buenos defensores de pelota quieta por eso tengo que trabajar este marcaje mixto que estén ubicados en el área, embolestando para evitar que el rival cabecee con comodidad entonces lo que hice fue eso atravesar una línea de cuatro jugadores sobre el área pequeña para que esos cuatro jugadores estén ahí molestando al rival a la hora de lograr un cabezazo limpio después en el segundo palo, como es donde tengo la marca más débil que es la de justamente Moisés Calicedo al segundo palo fui a colocar a Ángelo Preciado que es justamente de los peorcitos en el juego aéreo así que colocado ahí en un palo que no moleste y que cubra un poco puede ayudar en alguna pelota que le ganen a Calicedo y que quede justamente para que él despeje sobre la línea si Domínguez no está para realizar una salvada Domínguez evidentemente con la altura que tiene como golero, que es un excelente golero se puede encargar tranquilamente de los balones que vayan al primer palo aparte tiene 16 de alcance aéreo quiero creer yo que va a tratar de contener ahí los balones que vayan sobre esa zona y que superen a la línea de cuatro lanos de jardín que tengo plantada por delante del golero obviamente y después de los mejorcitos para el juego aéreo les asigne marcajes individuales marcaje al hombre para Félix Torres que mide 1,87m y que tiene poca valentía pero es fuerte cabeceador y buen marcaje así que bueno él va a tener que seguir a un jugador en particular lo mismo le pedimos a Cristian Novoa que es un poco más débil si yo este rol lo tenía pensado para Stupiñan pero ese 5 en marcaje me hizo dudar y justamente Novoa que mide 1,83m que tiene el marcaje decente le falta un poco de cabecear y de fuerza pero bueno que él se encargue de marcar a un hombre y por último el marcaje al jugador alto se lo encargué a Arboleda que es el mejor zaguero que tengo con gran alcance de salto, con fuerza, cabeceo, marcaje, concentración hay equipos que a este tipo de zagueros y por eso quiero hacer la mención ahora lo dejan libre para que vaya a la pelota pero yo acá no puedo darme el lujo de desperdiciar al mejor cabeceador sin tomar una marca individual porque tengo ya parados 4 o 5 jugadores en zona obviamente que ustedes si tuviesen mejores defensores podrían hacer un marcaje al hombre 1 a 1 y dejar al mejor cabeceador en zona en el centro del área pequeña para que ataque la pelota y despleje sin más es una estrategia que se suele usar mucho el tema es que yo no tengo capacidad para hacer un marcaje al hombre obviamente que hay equipos que van bien hombre a hombre capaz que el marcaje en zona no tiene mucho sentido capaz que en realidad ahí si uno marca hombre a hombre y pone un jugador en cada palo por si le ganan en el juego a él y deja la zona despejada para que el golero pueda también salir si es un golero salidor y con capacidad para realizar eso yo acá no tengo grandes jugadores defensivos entonces no me queda otra que el marcaje mixto y para eso voy a utilizar a los mejores en el marcaje a hombre y al resto en zona para cubrir balones que puedan caer sobre el área finalmente dejamos arriba a uno de los más rápidos del equipo que es Gonzalo Plata que tiene 16 en la aceleración y 15 en velocidad para montar algún contragolpe y justamente dentro del área dejamos a Damián Díaz que es otro jugador bastante bajo y con poca fuerza pero bueno tiene buena capacidad de pase como para recibir el balón y lanzárselo justamente a Plata para montar algún contragolpe ahí cuando cambiamos de lado de izquierda a derecha se puede apreciar un poquito mejor como quedan los jugadores distribuidos en el área de forma un poco más prolija y pareja como metemos cuatro jugadores en línea el que va al segundo palo los tres marcajes individuales el de la frontal y Gonzalo Plata que queda solito arriba para montar algún contragolpe vamos a concentrarnos dejamos de lado de los libres de falta directa porque de falta directa prácticamente no he encajado y de segunda jugada en falta directa no he encajado pero vamos a ir con falta directa en baja probabilidad de éxito ¿por qué? porque lo que acabo de ver acá es un desastre un completo desastre tengo marcando dentro del área apreciado que mide un metro setenta y seis y tiene seis de cabeceo y tengo en la barrera por ejemplo a Novoa de un metro ochenta y tres que aparte es bueno, entre comillas, defendiendo valores aéreos no, 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 no esto hay que hacerle un lavado de cara claramente porque así no vamos a llegar a ningún lado bueno, después de varios retoques terminamos armando esto que ven en pantalla y volvimos a hacer lo mismo que para los saques de esquina a los mismos tres hombres defendiendo la zona frontal del área pequeña la parte cercana del primer palo y la parte lejana del primer palo tenemos una línea de tres ahí cogiendo el área pequeña los valores frontales y después tenemos los dos marcajes al hombre que tenemos acá tanto Félix Torres como Cristiano Boa y el marcaje al jugador alto igualito que hoy con Arboleda esta vez decidimos dejar en la frontal del área a Gonzalo Plata porque ahora tenemos que armar una barrera y la barrera la van a armar los dos hombres para mí menos útiles a la hora del juego aéreo que son Preciado y Díaz Preciado y Díaz se colocan en la barrera Plata en la frontal del área y dejamos a Mena adelantado para sacar algún contragolpe un Mena que es muy bueno para eso tiene muy buenos atributos y nos puede dar ahí algún resultado positivo en velocidad si logra zafarse de las marcas pero la estrategia para defender el balón parado en contra no cambia mucho en relación de los saques de esquina tiene que tener cierta coherencia en lo que es esa mistura entre marcaje en zona marcaje al hombre repito la fórmula zona frontal cercana al área pequeña zona frontal lejana al área pequeña y el centro del área pequeña cubierta por tres hombres que vayan bien medianamente bien de arriba y los mejores al marcaje al hombre Félix Torres marcaje al hombre Cristiano Novoa marcaje al hombre y Arboleda el marcaje al hombre alto siendo el mejor cabeceador del equipo a ver si así no nos hacen tantos goles de falta después obviamente una vez que definimos un tipo de marcaje una forma de realizar el marcaje tanto en saques de esquina como en tiros libres vamos a repetir la fórmula lo que es una falta indirecta explorada que sabemos que va a caer al área por esa línea del marcaje mixto y obviamente voy a repetir la fórmula los tres que van al área y se marchó y a su barco le llamó libertad ¿por qué estamos viendo un tiro libre en contra? porque bueno a mí me gusta probar con sucesos reales lo que les explico en los videos y acá estamos poniendo en práctica la pelota quieta hicimos un amistoso ante Mauricio antes de la Copa América una isla perdida ahí en el África y ¿qué pasó? encajamos de pelota quieta no encajamos de saque de esquina no encajamos de falta directa y de falta directa larga encajamos de falta directa escobrada ¿y qué fue lo que pasó? lo previsible Caicedo que es el muchacho que está en el segundo palo es bastante malo y nos hizo un gol Mauricio el partido lo ganamos 6 a 1 bueno ustedes dirán ¿qué importa el gol que nos hizo Mauricio? no yo no quiero encajar de pelota quieta si el Mauricio me hizo un gol el Mauri me hizo un gol imagínense lo que va a hacer cuando juegue Copa América contra por ejemplo Colombia contra por ejemplo equipo de primer nivel ¿no? no puedo permitir ese tipo de situaciones y acá está mírenlo ahí está Villanueve levanta el centro al segundo palo ¿sí? al segundo palo acá está el amigo Caicedo que está marcando el zona y saca la foto ahí a Guljari y no logra detenerlo después solamente la reacción de Domínguez es muy mala porque le iba al cuerpo pero posicionalmente el jugador estaba bien colocado después irracionalmente porque bueno irracionalmente no es malo en el juego aéreo vemos una vez más le ganan la espalda y automáticamente ¡pum! gol encajado Ecuador 6 Mauricio 1 prácticamente igual estuve probando el 4-2-3-1 que voy a usar y me gustó mucho lamentablemente la pelota quieta otra vez un martirio pero por si no fuera poco dije bueno vamos a ver vamos a hacer un retoque vamos a sacar a Caicedo del segundo palo porque Caicedo efectivamente no funciona en el segundo palo y vamos a poner a otro compañero entonces ¿qué hicimos? fuimos a jugar un amistoso con Santo Tomé y Príncipe que tuvieron dos saques de esquina a favor y no pasó nada porque el saque de esquina lo estamos defendiendo bien pero adivinen qué otro gol encajado de pelota quieta ahí otro gol otro bendito gol de pelota quieta 6-2 sí obviamente otra goleada no importa no podemos encajar gole de pelota quieta y adivinen qué también un tiro libre lateral sí también de una falta escograda ahí está del otro lado ahora centro de Santos y adónde va la pelota al segundo palo otra vez al segundo palo ahí está ¿quién? ¿quién es la que está parado ahí? Estupiñán Estupiñán fue el que dije bueno vamos a poner un lugar de Caicedo Estupiñán capaz que es un poquito mejor tiene más atributos cae la pelota al segundo palo entran solos nos hacen otro gol recontra caliente recontra quemado dije no esto no puede ser ¿sí? esto no puede ser entonces ahora lo que voy a hacer como les decía es retocar nuevamente el apartado de jugadas a balón parado para los tiros libres y específicamente para lo que sería la falta este indirecta y escorada que es lo que nos viene complicando la existencia ¿sí? estuve revisando un montón de videos un montón de videos de cómo los equipos defienden este tipo de pelotas la otra vez había visto saques de esquina ¿sí? y tiros libres pero ahora estuve revisando los errores y las jugadas positivas y negativas que hay en defensa este es el mapa de lo que estábamos diciendo los tres jugadores que defienden el área marcando en zona los tres jugadores que marcan al hombre dos en la barrera uno a la contra y uno justamente ubicado en el centro del área para el rechace lo que voy a hacer ahora literalmente es sacar a este hombre que está ahí afuera pobre esperando el rechace y lo voy a meter adentro del área voy a empezar a armar bañadera lo que voy a hacer obviamente es dejar a Díaz en la barrera no me queda opción Gonzalo Plata que es un poquito un poquito mejor que el resto defendiendo va a cambiar su marca al hombre miren lo que son sus atributos para marcaje del hombre la verdad no es lo mejor pero que moleste al menos que moleste por arriba no vamos nada bien pero es lo que tenemos no voy a poner evidentemente al pigmeo de 1.76 y 6 de alcance de salto en la barrera pero si voy a poner justamente al enganche que tengo acá en la frontal del área porque es un puesto que me quedo sin cubrir y obviamente que este muchacho que está acá adelantado va a ir también como marca al hombre así quedamos entonces con 5 jugadores marcando al hombre 3 y 4 marcando en zona esto es marcaje mixto en pelota quieta así entonces voy a guardar la rutina como indirecta escolar a 2 para después no lo voy a poner en este video lo voy a poner en el siguiente video poder corroborar que es lo que sucede jugando la copa américa efectivamente a ver si de verdad este cambio que acabo de hacer en las faltas indirectas escoradas funciona a la hora de defender la pelota quieta pero ya que les quiera vienen bien lo que nos está complicando la vida ahora es esto y acá es donde vamos a centrarnos en ver durante la copa américa si de verdad y efectivamente este cambio que hacemos de poner 5 personas en marcaje al hombre obviamente de las 5 hay 1 que va al hombre alto y 4 hombre a hombre y 3 en zona disminuyen el peligro en este tipo de jugadas en contra lo que les voy a pedir obviamente es que se suscriban al canal se queden ahí pendientes porque el lunes el lunes se viene el video de copa américa con ecuador y el lunes vamos a develar si efectivamente esto funcionó y corregimos este error así que los espero ahí para poder corroborar si funcionó o no funcionó muchas gracias gracias ¡Gracias!